Uy, no se ve una mierda con esta IR, tampoco. Es una verga. Hay un sniper ahí en el... Ahora viene el heli. Pongo, 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 pongo. Lo puse. ¡No de puta! ¡No hice la DJ! ¡No hizo nada! ¡Grala! ¿Lo grabaste? ¡No! Bueno, grabalo. Uy, yo no tengo esta cosa instalada. Alt F... F10.